En horas de la mañana se realizaron los trabajos de asfaltado en Prolongación Pilpa y Avenida Arenales en el frontis del Megamercado de Chincha, trabajos que son ejecutados por la Municipalidad Provincial de Chincha, el mismo que permitirá mejorar el tránsito vehicular y el acceso de los peatones y vehículos al Megamercado de Chincha. Ante estos trabajos de asfaltado dialogamos con el ingeniero César Carranza Falla, quien también se refirió a los trabajos que se están ejecutando en los diversos puntos de la ciudad. Sí, estamos trabajando en el tramo de Pilpa, en el tramo de Arenales y antes del 7 de junio ya esperamos tener todo el tema de días por el lado de Victoria también. El día de ayer he dejado la invitación personal al Ministro de Vivienda para que de acuerdo a su agenda entre la última semana de junio y la primera de julio pueda venir a acompañarnos obviamente el tema de inauguración y entrega a la ciudad de este que es uno de los proyectos de vida más importantes. Después de este asfaltado, ¿qué contenidos, ingeniero? Nosotros en paralelo en este trabajo de asfaltado vienen las culminaciones de detalle de veredas, viene todo el tema de iluminación porque hay un tema de iluminación especial que viene en estos tramos y en paralelo se va a iniciar el pasar ya a la avenida Fátima porque hay que corregir los puntos hacia el hospital de alineamiento. Está en este momento en proceso de licitación la avenida Idelfonso hasta el tramo de la avenida Panamericana. Se está trabajando en la ejecución de avenida Agrau, se va a recapiar Santo Domingo en estos días de manera integral desde la plaza hasta la avenida San Martín y está iniciándose ya el proceso de certificación presupuestal para recapiar toda la avenida Fátima de manera completa y en paralelo continuamos obviamente con la ejecución del museo, con la ejecución del polideportivo de Santo Nagaro, el polideportivo de Tupac Amaru B y ayer he tenido una reunión del Ministerio de Economía y Finanzas y me han confirmado obviamente el proyecto para San Agustín que debe de transferirse una resolución del 21 de mayo con los saldos de ejecución de Rosario y de Alfonso. Así que estimamos que en agosto más tardar debemos estar empezando San Agustín y va a coincidir con dos temas de obras por impuestos importantes que es avenida Rosario de pistas y veredas y todo el sector de pistas y veredas del sector antiguo de comercio que en este momento se intervino todo el saneamiento. A su vez también se refirió a la capacitación que están recibiendo las personas que aspiran ser inspectores de transporte. En este momento hay un proceso de certificación gratuito, totalmente gratuito para las personas que quieran ser inspectores de transporte en el futuro en la ciudad y no queremos tener ningún tipo de restricción para que evidentemente no sea que se quiere favorecer a uno o a otro si ha hecho la discusión respectiva y estamos trabajando obviamente en ello para tener dentro de unas semanas el inicio de control de transporte urbano.